Guadalajara ya cuenta con la bandera que acredita su reconocimiento como ciudad europea del deporte. El alcalde recogía la bandera que ostentará Guadalajara durante todo 2018 este pasado 6 de diciembre en el Parlamento Europeo. Durante este acto Antonio Román señalaba la importancia que tiene para la capital este reconocimiento. En toda la candidatura desde el consistorio se ha hecho hincapié en la importancia del deporte para mejorar la vida, la salud, la integración y la convivencia de los ciudadanos. Así el propio alcalde no dudaba en destacar que esta distinción corresponde a toda la ciudad, vecinos, deportistas, clubes y trabajadores del propio patronato municipal de deportes. A día de hoy la expedición conformada por el alcalde de la capital, el teniente de alcalde Armengol en Gonga y el concejal de deportes, Eladio Freijo, ya está en la capital con la bandera que acredita que somos ciudad europea del deporte 2018.